Frente a Vaxi Manresa se ubicaría en solitario en lo más alto de la clasificación, aspira Vaxi Manresa. Thompson, apoyado en el bloqueo de Mike Kotsar, sigue Thompson con la pelota, saca para Costello, desde ahí se juega el triple, ¡Más Costello solo! ¡Ret! Vendrá a tiros libres, Marcinas Geben. La línea de tres espera al Estonio, que venga algún compañero, tiene un reverso, se mete en un lío, Kotsar lo resuelve Costello, no, el triple se quedaba ahí, pero otro rebote ofensivo que termina invocando. Manresa se ha secado ofensivamente sentando a Hardin al banquillo, solo ha tirado un tiro mientras que... ...debajo para Steven Enoch con el Martinas Geben, Enoch, Heidegger, Rajesti, se va a jugar el triple, ¡Küritz va a triple de Arter Küritz! Diez la pide en la esquina, el que la tiene es Küritz, Küritz deja para Steven Enoch, Heidegger, buscando la penetración, Heidegger va a buscar el lanzamiento con rectificado y contra el cristal. Marinkovic, buen flat defensivo de David Robinson para frenar la presentación del serbio, falta personal y canasta, como se lo ha fabricado Vania Marinkovic. Manresa Johnson, de momento, al banquillo. Vaya bola, acaba de recuperar, Marc Costello, galopa Costello, para abajo Costello, efectividad 100%. Ambos equipos, esta ventaja dura nada, prácticamente nada. Muy bien Costello y viviendo poco en la línea de tiros libres, ¿no? 6 de 8 que hace Baskonia, 3 de 6, Baxi Manresi. Ani Pérez para Baczynski, Baczynski con Heidegger, se va a levantar Baczynski, no, se pasó de fuerza. Ahí Adam Baczynski, otro partido en el que viene Baskonia y para abajo, Rajesti. Pérez indolente de Martín Azkibben, le va a llevar al banquillo y se va a llevar. Sigue Heidegger con el balón, buen pase al interior para Steven Enoch, recibe Rajesti, la penetración, Rajesti cruza para Dani Díez, Díez para Heidegger de 3. Maximilian Aaron von Heidegger.